Cristo ha conquistado Jericó. Él ha entrado y ha atravesado la ciudad. Él ha hecho de esta ciudad, que era la ciudad que impedía el paso del pueblo a la tierra prometida, que es el símbolo de todo lo que me impide, todos los obstáculos que tengo, hacia la felicidad, hacia el cumplimiento de mi vida. Cristo ha destruido esta barrera. Ha entrado y ha atravesado, es decir, se ha apoderado. Esa ciudad, que era el obstáculo, se ha convertido en el paso. Cristo sabía que aquello era el momento, que aquello era el lugar, porque yo estaba allí, porque yo había hecho todo. Yo creo que todavía tenemos el 5, 7% de lo que es de verdad. Zaqueo quiere decir puro. Cristo nunca ha dejado de ver a este hombre archipublicano, es decir, jefe de los publicanos, es decir, jefe de los ladrones, un publicano horroroso. Bueno, Cristo nunca ha dejado de ver en este hombre, un hijo de Abraham, el puro, el hombre puro. Cristo iba por él. Cristo ha hecho todo para que hoy la salvación ha entrado en esta casa, para que tú hoy puedas encontrarte con Cristo. Yo creo que todavía tenemos el 5, 7% de lo que es de verdad cristianismo, de lo que es de verdad el amor de Cristo. Es entrar y dirigirse sin ningún juicio, sin ningún moralismo, sin ningún legalismo. Es amor puro, es la necesidad. El amor es necesario, el amor tiene una necesidad. ¿Qué es? De entregarse, 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 hermanos. Sin defensa, sin condiciones, ese amor impresionante de este Dios que estaba a los pies de ese psicómoro, a los pies de saqueo, a los pies de mi pecado, de tus pecados, de tu alienación, de tu forma de escaparte de la realidad, de ti que te disfraza siempre, que mientes, que engaña, que Cristo está a tus pies. Y no quiere nada más que una cosa, quiero quedarme en tu casa, quiero estar en tu casa, me autoinvito. Es necesario que yo me quede en tu casa. Cristo ha hecho el, como decía Carmen Hernández, en una catequesis sobre esta palabra, decía, que Cristo está cumpliendo el Yom Kippur. En Yom Kippur los hebreos tienen que ir a buscar los que tienen algo en contra de ellos para pedirle perdón, para disculparse, o buscar a quien han hecho daño, ¿no?, para reconciliarse, para perdonar. Porque si no, no pueden ser perdonados por Cristo. Bueno, así cumple el Yom Kippur, así cumple el amor a Jesucristo. ¿Cómo? Yendo, da lo que tenía una deuda infinita hacia Él, y pidiéndole perdón. Él, Cristo, no tiene que pedir perdón, ¿verdad? Sin embargo, lo ha hecho. Sin embargo, ha ido a buscarlo. Así busca a ti. Esto es el cristianismo. Si yo me encuentro que Cristo ya está en mi realidad. Ya había bajado, ya está hoy en mi realidad más auténtica, en lo que yo soy. Entonces, si Cristo, el que me ama de verdad, está donde estoy yo, está a mi medida, perfecta, donde estoy yo. Es urgente que yo baje de mi alienación, de los lugares de la fantasía, de mis masturbaciones cerebrales, espirituales, lo que sea. Que yo baje de este mundo falso, donde yo me he puesto, donde yo soy yo de mí mismo, para huir de mi pequeñez, de mi inutilidad, de mi nada. Bajo a mi nada. Bajo a mi realidad. Bajo a mi muerte. Bajo a mis pecados. Bajo a mi realidad. ¿Por qué? Porque está Cristo allí. Esto había entrado donde Él mismo se despreciaba. Esto es el amor. No hay otro amor. Es el amor divino. El amor de Dios. Entonces, baja. Es necesario que yo esté en tu casa. Tú necesitas que yo esté en tu casa. El mundo necesita que nosotros nos encontramos. Esto es. Es la conversión. Ese es el camino catecumenal. Bajar. Bajar. Hasta la realidad. Ya no tengo que huir. Tus hijos tienen que saber que no tienen que huir. Que pueden ser sinceros contigo. Tu mujer tiene que saber que contigo no tiene que huir. Pero eso solamente se puede dar si tú tienes todos los días esta experiencia con Cristo. Que tú no tienes que huir de Cristo. Que no tienes que maquillarte, que no tienes que disfrazarte, que no tienes que mentir. Enfrente a Cristo tú eres desnudo y te quiere. La vergüenza que tú probabas, que tú sentías por haber pecado en Cristo es destruida. Destruida la vergüenza. Esto es la conversión. Cuando se destruye la vergüenza. Cuando la vergüenza, fruto del pecado, es destruida.